Cuando un delincuente mata para facilitar o encubrir un robo, el comportamiento criminológico es mucho más grave. Por el desinterés que muestra el asesino por el valor de la vida, la existencia de la víctima es considerada como un simple estorbo en su accionar para apoderarse de bienes o dinero ajeno. La mañana soleada anunciaba un día caluroso en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Era sábado y Claudia Colo, de 25 años, salió temprano de su casa para ir a trabajar. Claudia realizaba tareas administrativas en una importante compañía de seguros. Ese 15 de enero le avisó a su padre que iba a terminar algunos asuntos pendientes y que lo llamaría poco después del mediodía para que la pase a buscar en auto. Yo tenía 24 años. Tenía las ambiciones de toda chica a los 24 años, ¿cierto? Trabajar, estudiar y ayudar a sus padres. Yo era una secretaria más de esa empresa. Era una hija excepcional. Eso se terminó el 15 de enero. Ese sábado ella habló que iba a salir un poquito más tarde y que iba a llamar para que la fuéramos a buscar. Llegó a las 3 y nos llamó. Llegó a las 4 y nos llamó. Y nosotros nos empezamos a poner impacientes y a llamar por teléfono a la oficina para ver qué había pasado. Al no tener respuesta de la oficina, yo creo que a las 6 de la tarde salimos a buscarla. Juan fue al local donde trabajaba su hija, pero estaba cerrado. A través de la ventana pudo distinguir la cartera de Claudia. Su preocupación aumentó. Le comentó la situación a uno de sus hijos y fueron a buscar ayuda. Mi papá, bueno, dice, no aparece Claudia, no sé, no ha venido del trabajo, nos parecía extraño. Salimos a buscarla. Nos recorrimos todos junín hasta llegar a que otros chicos, mi yerno y otros chicos, llegaron a la casa de un compañero para pedirles que les abra para ver si el avión estaba descompuesto adentro. Los familiares de Claudia localizaron al tesorero de la empresa, Leonardo Coaglia, que había estado con ella a la mañana y tenía llaves del local. Entraron a la oficina a las 5 de la tarde. En la recepción encontraron pertenencias de Claudia y cierto desorden menor, que llamó la atención del tesorero Coaglia, porque solían ser muy cuidadosos con la limpieza del lugar. La primera vez que entramos al lugar, encontramos el bolso de Claudia, donde lo dejaba siempre. Y nos llamó la atención porque tenía los papeles, la plata, las tarjetas, todo lo de ella. Salimos a buscarla por las calles de Junín, nos llegamos hasta el balneario, hasta la laguna, el balneario. No encontramos nada. Como llegamos allá, nos tuvimos que volver. Decidimos hacer la denuncia, ¿no? Mientras los familiares de Claudia hacían la denuncia, Coaglia regresó a la oficina y cuando entró a la cocina encontró una bolsa que antes no estaba. En ese instante llegaron Jesús y Willy, cuñado y amigo de Claudia. Entramos a la cocina y había una bolsa al lado de la heladera y el amigo mío, Guillermo, Willy, la tocó y le agarró un tobillo. Salimos para afuera porque nos imaginábamos que era ella y justo pasó a un patrullero y lo llamamos. Un policía abrió la bolsa. Pero dentro había otra igual, también cerrada. Estábamos en la comisaría y, bueno, nos avisan que por favor nos cerquemos hasta la oficina que Claudia había aparecido. La apertura de la segunda bolsa reveló un contenido atroz. El cadáver de Claudia en posición fetal con las extremidades atadas. Desde ahí en adelante, creo que todo fue tratar de contener a mi viejo. Porque ya lo peor ya estaba. Apenas sigo yo, desalojo todo el lugar. Empezamos a tomar las declaraciones, hablamos habitualmente con los testigos. Bueno, y ahí empieza toda la investigación nuestra. Estaba muy meticulosamente ordenado todo. Empezamos a ver los rastros de la alfombra, estaban lavados perfectamente. Empezamos a ver el tema de la computadora, ahí se estaba trabajando. Las pericias en el lugar se prolongaron muchas horas. Yo empecé a investigar dentro de las máquinas. Hay un archivo creado a las 14.02, que decía, un archivo creado José. A las 4 de la mañana del domingo, llamaron a José Luis Correa, experto informático de la empresa. Correa vestía una camisa de manga larga en la calurosa noche de verano. Y los investigadores no notaron algo nervioso. Uno de los chicos de la detención de investigaciones me enseñó de las mangas. Hacía mucho calor, él tenía las mangas abotonadas. Y no podía articular los movimientos para escribir una palabra en el teclado. Según se pudo constatar, la computadora de Claudia se había apagado a las 13.22 del sábado. Y había estado trabajando en un archivo de cheques de la firma. En definitiva, creamos un halo de sospechas sobre él. A las 5 de la mañana, él desaparece. Por declaraciones del tesorero, se supo también que faltaban valores en cheques y efectivo. Habían sido robados de la oficina del director, que estaba de viaje, a la que solo Claudia tenía acceso. Se trataba de una suma elevada. Junín es una zona agraria. Y por aquella época, se cobraban las primas de las pólizas de seguro de granizo. El robo parecía perfilarse como el móvil principal del homicidio. Todos los indicios sugerían que el autor de ambos delitos conocía muy bien los movimientos de la empresa. En el pueblo, el hecho sangriento produjo gran revuelo y conmoción. Con relación a lo que fue la muerte de Claudia Colón en Junín, sí fue un hecho conmocionante. En pleno verano, un Junín más o menos vacío. La autopsia practicada en el cadáver de Claudia Colón reveló que su muerte había sido provocada por asfixia, pero su cuerpo también presentaba otras lesiones. La ubicación de las lesiones en la región occipital del cráneo indicaba a un agresor más alto que la víctima, que seguramente había descargado por lo menos dos golpes violentos desde atrás. El aspecto de las lesiones sugería un instrumento duro y romo, tal como podría ser la culata de un revólver. Las lesiones de los órganos internos del cuello revelaron que la víctima fue estrangulada estando boca abajo. Según se desprende de las pericias, el asesino habría entrado al local con el consentimiento de Claudia, porque la puerta no estaba forzada ni había signos de violencia en el lugar. El agresor aprovechó un momento de distracción y golpeó a Claudia en la cabeza. Con Claudia semi aturdida por los golpes, la tomó boca abajo y presionó su cuello hasta asfixiarla. Y ya apenas tuvo fuerza para lanzar unos manotazos estériles. La conducta del homicida después del crimen sembró de dudas la investigación. ¿Por qué se tomó el trabajo de embolsar el cuerpo y limpiar las manchas de sangre? ¿Quería hacerlo desaparecer para que las sospechas del robo recayeran sobre Claudia? ¿Fue interrumpido por la llegada del padre de la víctima y tuvo que dejar el cadáver ahí por temor a ser descubierto? Eran conjeturas probables. Una hipótesis indicaba que se trataba de un empleado de la empresa que sabía que en esa época había mucho dinero, que el director estaba de viaje y que solo Claudia tenía acceso a los valores. El estado de alerta cundió en Junín. Apenas dos días después del homicidio, la noche del 17 de enero, en una remisería de Junín, recibieron un llamado solicitando un auto para viajar a Chacabuco, un pueblo cercano. Pero al rato, otro llamado. Esta vez del chofer, anunciaba que el pasajero le había pedido cambiar el destino. La ciudad de Buenos Aires. Los dueños de la remisería sospecharon algo raro y llamaron a la policía. El operativo se monta haciendo una interceptación de vehículos. Cuando ellos hacen esa interceptación, nos avisan que había una persona detenida que decía ser Daniel González, que es el titular de la compañía de seguros. Nos preguntábamos qué era lo que tenía, nos dice que tenía un arma. Todas las chiqueras que correspondían a la compañía de seguros, dinero en efectivo y tarjetas personales de Daniel González. La sorpresa mía fue el día lunes, cuando verdaderamente yo estaba en la puerta del juzgado, con tu unión, con el fiscal, y me dice, Juan dice, andate para tu casa que entre un rato vas a tener noticias, dice, que ya agarramos al asesino. Cuando llegó ante las autoridades de Junín, el sospechoso fue identificado de inmediato. Bueno, medianoche me avisan quién era la persona y para mí fue una gran sorpresa porque era un compañero de ellos. Se trataba de José Luis Correa, el analista de sistemas de la empresa. Correa llevaba encima las pruebas materiales que lo indicaban como culpable del robo y todo hacía presumir que era también el asesino. Pero, ¿cómo probarlo? Una vez que fue aprendido el autor, a mí me mandaron a revisarlo en las manos para ver si encontraba algo que sirviera para vincularlo a este hecho. Y así fue que le encontré en los pliegues interdigitales entre los dedos la marca de los cables. Debió enroscar el cable en los dedos para que no resbale. Además, testimonios de vecinos de la compañía de seguros coincidieron en haber visto a Correa por la zona la tarde del sábado. y una nueva pericia detectó que una persona inició una sesión en una computadora con el nombre de José. El examen psiquiátrico mostraba a Correa como un gran narcisista necesitado de exhibir su capacidad intelectual. Esta persona era un sujeto que se había desarrollado con cierta normalidad pero sí algunas particularidades. Es una persona que ordinariamente no reacciona cuando es maltratada o vituperada. Se sobreadapta conforme al mecanismo que explicitara pero cuando no prevalece lo adaptativo puede explotar peligrosamente. Lo que sobresalía era una gran expectativa de vida muy ambiciosa que él contrastaba con su situación familiar en donde esta situación de ambición no existía. Sostuvo además que este tipo de personalidad psicológica tiene agrandada todas las metas viven en una continua sobreexigencia para cumplir con el requisito interno que se proponen y no le importan los medios cumplen con sus fines. Una persona como en psicología se puede llamar egosintónica tratando de girar y tratando de mostrar que podía mostrar que valía. Pero en el juicio apenas se limitó a escuchar. Condenar por unanimidad a José Luis Correa argentino nacido el 25 de enero de 1966 en la ciudad de Bedia de 35 años de edad casado a cumplir la pena de prisión perpetua inhabilitación absoluta por el mismo término accesorios legales y costas por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado crímenes causa en concurso real con el delito robo calificado por el empleo de arma simil y portación de arma de uso civil sin la debida autorización ocurrió en esta ciudad junín partido del mismo él quiso cometer un crimen perfecto intentó que las sospechas del robo recayeran sobre su víctima mientras él disfrutaba del botín y conservaba su estatus social en el pueblo pero su plan falló el cuerpo de Claudia gritó justicia y los investigadores lo atraparon Correa deberá pasar el resto de su vida tras las rejas sé que un sábado la llevo desayuna en su casa y no desayuna nunca más ni 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 Gracias por ver el video.